¿Quién está por el circuito? Somos tres. Yo estoy aquí en la recta. Yo estoy entrando. A ver, ¿cuál es el escalón? ¿Dónde está ese escalón? No sé. Será el del piano este, supongo. El de la segunda chica. ¿La segunda chica? La primera, ¿no? La primera chica y luego hay otra. El escalón este, vamos a ver. ¿Qué será esto? No sé. Tampoco es tan grande, ¿no? No sé. Uy, que nos veo, coño. Muy buena gente, ya estamos en directo. Un saludo para los de Discord. ¿Cómo estáis? Vendo a Honda Horm. Bueno, deciros que tengo un amigo de Discord que está vendiendo su Horner, ¿vale? Así que, ya sabéis, ponedlo en contacto con él a través de Discord. Bueno, vamos para Jeepy Bikes. Vale. Aquí tenemos al bueno de Marco, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Vamos a correr el nuevo circuito de Jeepy Bikes. Estamos cuatro con las MotoGP. Cuatro con las MotoGP. Es que... Me mato. Los MotoGP no tengo la... No tengo, tío. Vale, va. Voy a... He enseñado ya la moto y a Marco Simocelli. Voy a resetear un poco esto y... Vamos a... Con las MotoGP, ¿se habéis dicho? O venga. Yo lo veo, ¿eh? Un MotoGP ahí... Yo veo, yo lo veo, yo lo veo. Todo el leak gas a fondo. Todo el leak gas a fondo, ¿eh? No lo puedo. No está mal. Va, va. A ver si ahora... No va la guiada. No, 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 no. Ahora debe de ir, ya. Perfecto. Flama, flama. Ahora ya. Va guay. 36.000 kilómetros año 2010. Oh, yeah, ¿no? Mil anuncios. Punto es. Mil anuncios. Vale, a ver si... Oye, ¿cómo descargo Jeepy Bikes? En gp-bikes, ¿vale? Punto com. Ahí... Ahí te lo puedes pillar. En la página web. Oficial. Vale, tío. A ver si a la... Tercera palabra... Yep. Buenos días. El email picado. Buenos días. Buenas. Eh... Me descarga tu archivo... Compañero. Y no veas... La de monos... Y de... Que no tenía. A ver. Que era exagerado. Giga y pico. De carpeta. Joder. Yo, hombre... Yo había la mitad que ya los tenía. Así que... Pero la otra mitad, ¿no? Ha sido un poco heavy, sí. A ver si ahora me carga ya el gp o ahí en conexiones. Vale, ahora parece que ya va fluido. Vale, estáis en... En mod gp, os habéis dicho, ¿no? Internet. Moto gp 3. Yo voy a ir con el bueno de Marco. A ver si puedo pillar una moto... Eh... Blanca. De Moto gp. Adiós. Leñazo. Salud. Y muchas gracias por sacar a Moto Super Sick. De nada, Juanquinato. Buen día, Jorge. Saludos. Hombre de casa 93. Colombiano. Saludos. Máquina. Vale. Buen putado no, rea. Vale. Buen putado. Aquí tenemos a... Vale. Aprilia. Aprilia, Aprilia, Aprilia. Ducati. La Ducati de Álvaro, ¿no? Que es blanca, ¿no? Por cierto, Álvaro Bautista sustituye a Lorenzo, eh. En Chile Paila. Ojo como quede por delante de Petrucci, eh. Petrucci, eh. Petrucci, desde que ha hecho el contrato, ha dicho, venga, el año que viene más. El tío. La verdad es que... No está rematando muy bien del todo Petrucci, eh. La verdad. A ver. André Bencioso, Daniel Petrucci... Supongo que será la modelo 2. La de Álvaro Bautista. Es cierto, ahí el mono del VR46 Sky. O sea, había muchos monos que no están ni en el... Ni siquiera en el... En el foro, eh. Pues se los callas, ¿no? Se los callas, se los callas, sí, sí. Hasta que no haya un donate paipad, no hay monos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Un donate paipad. Venga, cárgame la moto de Bautista, estoy pasando por todas las Ducati y al final va a ser la... 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 La 2017, seguro. Ahora que me he acordado, Ducati CP-17. No voy a funcionar. Nada paupes. Pasando por todas las Ducati con todas sus configuraciones de... De alerón. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vamos. Ahora. Mira la de Jan, mira. Mira esa guapa, eh. Álvaro Bautista. Hostia, la de Jan. La de Jan, mire de Mugelo, no la habéis visto. Esa está súper guapa, eh. Os voy a poner skin ahora para que la veáis. Esta, que te cagas. Saludos para los del chat, eh. Esta más bien es negra, tío. Me da mucho. Voy a pillar esta, eh. La del albarito está guay. La del pun la pilla. Es muy negra, tío. Esta skin. Venga, va. Llegaremos a 58 likes. El número de Marcos y Mochelli. Va, esta Ducati... Esta Ducati... Lama esta Ducati, eh. Vale, va. Voy a poner moderno. Vale, yo creo que ya está todo ok. Lo que pasa es que ahora me he estado volviendo a la cara, tío. Voy a refrescar aquí. Voy a hacer un reseteo aquí a esto. Eh... Espera. Antes de hacer el reseteo, voy a probar a bajarle un poco la calidad. Igual es eso. La calidad de gráficos... Mira que no lo tengo ni al tope, eh. Esto era en media, la antiliasis, se lo voy a bajar un poquito. Al 8. Vale. Vale. Detalle en medio, todo en medio. Vale. Hecho. ¿Por qué es amarilla? La Ducati. La del Prama fue amarilla en mullelo. ¿Os acordáis? Ah, hay quien se acuerda de Stone, eh. Y dándole like, poniendo ahí hasta 58, sí. Oh. Como Ángel Stoner. Jeje. Ok. Perfecto. Pues nada, multijugador. Madre mía, ha sido hacer eso y me va con una fluidez. Excelente. Homenaje a Marco. Yeah. Vamos a intentar llegar a los 158. Primero al 58, ¿vale? Al final, otro día sorteaste la motillo. Sí, se la llevó buitre en 92. El tío, no veas. Ah, para ahorrarte los gastos de envío, que es el vecino tuyo, que me he enterado. Ese vive en... Penalmadena era. El bueno del buitre. Penalmadena. Penalmadena. Después, aputes. Penalmadena, eh. Bueno, la verdad es que... Ese se descargó hace poco el GPBuy. Sí, dio la casualidad que le tocó a él, eh. Es un buitre, tío. Es un buitre por lo coheto. Sí, sí. Están todos los sorteos. Y ya se ha llevado dos. La madre que lo parió. Sincronizando. Tengo ganas ya de enseñar esta Ducati. GPBuy me está gustando más de lo que esperaba, dice Aitor DC. Hombre, es que cuando le pillas el rollo, la primera semana está más tiempo en el suelo que de pie, pero cuando le pillas el rollo es un vicio. Un vicio que te cagas. Vale, pues vamos a poner blando. Tenemos por aquí también... Trauco. Más de la mano de Bonify. Vamos a poner un poco... La precarga. No tengo tabaco. Las dos y medio y las motos EP se me han atravesado en el puto GPBuy. Me diga que tampoco puede jugar las motos EP. Tampoco, niño. 360. Llama al pivoso, tío. Llama al pivoso. Al final ve a su casa y le pegó los cubitazos. Llama al pivoso. Le dices, devuélveme el dinero. Hijo de un perro. Pero el juego me lo quedó. Vale, va, salga a pista, salga a pista. Mira, un tío por el suelo, con una masalida pista. Con Simoncheri lo alto de una Ducati, ¿eh? Me habría volado a ver eso, ¿eh? De la vida real. Yo voy conforme iba a ir el año que viene. Bueno, el año siguiente. ¿Cómo? ¿A Onda? ¿A Onda Oficial? ¿A Onda Oficial iba el año siguiente? Sí, hombre. ¿Ya tenía contrato? No, era... Tenía contrato con Onda Oficial, pero en el equipo del Gersidi. ¿Pero iba a ir a la Repsol? Al Resol, no. No, 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 no. Qué polla, loco. ¿Por el Stoner? Ya estaban Stoner y Dani. Pero estaban Stoner y Dani, y Stoner se retiró al año siguiente. A lo que duró el Stoner. Se retiró en el 2012. Lo hubieran subido seguro, ¿eh? Seguro. Igual en 2013 seguro. Pero seguro. Al Bautista iba a subir antes. Pero claro, ya estaba Mar Marquez ahí... Quizás dos terrenos. Pero Super Pipo era Super Pipo. Se hubieran cargado a Pedrosa antes. Seguro. Seguro, eso sí. Hombre. Pedrosa no hubiera durado tanto. Pero bueno... La vida es así, ¿eh? Y probablemente Super Pipo se hubiera llevado algún que otro mundial, ¿eh? Ya empezaba a hacer podios. Ya creo que ganó una carrera o no llegó a ganarla al final. Hizo podios. Hizo podios. Hizo podios y estuvo... Jerez estuvo a punto de ganarla pero se cayó. Cuando iba primero en lluvia. Me acuerdo ese día. El día de... Tu talento... No, tu... ¿Cómo era? Como dijo Stoner a Rosy. Tu ambición a superar a tu talento. Tu ambición a superar a tu talento. Tu ambición a superar a tu talento. Ahora, yo soy un triste. Yo soy un triste que gano un mundial de motor de MotoGP y me voy. Y en las motos de peso, las de mano, ¿no? Sí. Pues no... El peor ahí me tiene... Me tiene mani. El casi... El casi piedra ese. Mi primera vuelta con una MotoGP y el circuito. Por cierto, el circuito... Lo estáis viendo y... Ya veis. Sacado de Assetto Corsa. Trabajo de Javi... Finísimo. Y está que te cagas, ¿eh? Y aún así está trabajando en él y lo está mejorando. Lo está terminando de pulir. Y eso que... Y eso que... Y eso que los estáis viendo en calidad media. Porque si pongo esto a calidad máxima... Me peta el ordenador y peta el directo y se la guía. Si llego a poner esto a full calidad... Flip. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la patada de tu primo, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La patada de Rossi me ha hecho... Claro, como yo es un italiano, pues... Si italiano contra italiano no pasa nada. Bueno, todo lo bueno se pega, ¿no, cabrón? Además que ha sido auténtica, ¿eh? Vamos, anda. Los dos con Simoncelli, un Rondo y otro en Ducati. ¡Oh, qué trallazo! Es que voy con el... Beto, voy a subir un poco el control tracción. Eso hay que quitarlo. Eso hay que quitarlo. ¡Sos patrulliste! Yo soy un cara arcade, ¿no? ¿Sabes ya? Lo demás de verdad, amore. Yo nada más que seguir rápido los arcades. De la simulación tengo que poner mayuditas. ¡Adiós! ¡Hue! El piano, el piano. Si es con control de tracción y no me lo que cuesta llevar esto a veces. Yo se lo he quitado todo. ¿Y qué mapa motor usas? ¿El de lluvia? Pues ahora voy a usar el de Quali. Llevaba el R1, ¿eh? ¿Con el de Quali? A eso voy. El de Quali es que pega un salto de calidad, ¿eh? O sea, es 3.42, ¿eh? Yo como temblegué al delantero. Es que no veas, tío. Corre, es de Quali, ¿eh? Para frenarla no veas con la onda esta, ¿eh? Es que lo que pasa es que como hemos jugado tanto con la 600, con esto, los puntos de referencia están ahora... Claro, es que esto corre el doble, ¿eh? No, pero no te creas, ¿eh? Son muy parecidos a los puntos de referencia de 600, ¿eh? Sí, si quieres... Un poco antes, ¿eh? Si quieres matarte con tal la pared... Te gusta la pared de publicidad, está bien. Escúchame, estoy frenando 5 o 10 metros antes de la referencia de la 600, ¿eh? Pues yo no sé cómo, pero no la freno, tío. Yo tampoco. Yo llevo aquí ya dos vueltas seguidas, sin caerme. Bueno, no me he metido. Ay, hombre, a ver, según cómo llega al final de la 600, la frena. Claro, pero es que llegas a 3,50. 3,45, 3,45 que he llegado. ¿Con rima o sin rima? ¿Cómo? Con rima, con rima. ¿Cómo vas a frenar donde la 600? No, 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 un poco antes, ¿eh? Yo le voy a frenar antes del piano. 10 metros antes. Claro, antes del piano, si no, te la comes. Pero mucho antes. Pero mucho antes, sí, sí. ¿Y con la 600? ¿Pasas al piano? No sé, tú mira mi directo y me ves. Ya te digo yo. Madre, qué va, qué va, qué va. Como la 600, ni de coña. Ay, yo no tengo montado los frenos buenos. Si llegas a 100 kilómetros más por hora, ¿cómo vas a frenar donde la 600? Pues sí, tío. Pues no sé. A ver, te estoy diciendo que son 10 metros antes. No donde, sino 10 antes. Que pillo la referencia del exiciente y cuando veo que estoy llegando, pues freno antes. Mira, justo aquí. Pero bueno, el piano, no lo veas, tío. Me voy a matar el piano. ¿Cómo cola ahí yo? Sé tan agresa cómo va la Ducati esta amarilla, ¿eh? ¡Hombre, pableque! Pableque aquí chupando cámara. Vamos ahí. ¿Qué cabrón si voy detrás o delante? Sí, pero yo voy mirando para atrás, ¿no lo sabes? Yo juego mirando para atrás. Por eso me salgo. Yo juego mirando para atrás. Claro, tío. Es muy sabradísimo. No voy rápido ni mirando para delante ni mirando para atrás, ¿eh? Sí. Brutal, mon melón, ¿eh? Tátala de guapo, vaya. Sí, sí. Hacía falta, tío. Hacía falta. Sí. Y uno en el foro diciendo que no hacía falta. Es que es fatal. Ese no era español. Seguro. Lo que hace falta es un Motegui, por ejemplo, que el que hay es de Play 0. Hostia, vayatra en casa. No está mal, pero, madre mía, estaba ya bastante obsoleto. Algunos circuitos que hay. Soleto. Soleto. Es el circuito. De Play 1. Venga, Pablo, es que te voy a quitar las pegatinas a la recta. Salió obsoleto ya. Lo hizo el Manuel. Manuel, no te arrima la pared. Te va a llenar de caja. Cuacho imposible. Es el peor que tiene. Creo que ha cortado demasiado la caja a cambio y llegó a 3'45 a final de recta. 3'50 ahora, 3'50 rebujo. A 4'50 tienes que llegar. 3'50 rebujo. Oye, me he colado contigo. A 4'50. ¡Uh! 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 ¿Qué toque? ¿Tú te has caído? ¿No? Yo tampoco. No, no. Sí, sí, ¿no? Yo también. No sé cómo no nos hemos caído ahí, tú. ¡Ah! Habrá sorteo de licencia próximamente, editor. Lo está preguntando dónde está. Y de una Hornet también. Y de una Hornet, eh. De nuestro colega, también se vende. ¡Hostia, eh! A 3'50, Dios. ¡Oh! Hostia, torta, torta aquí. con la hornet me he caído por qué no tendrá un más asodado que va a tener de vez en cuando le he hecho 10 voy a poner y voy a largar la casa y voy a poner la td 84 perfecto el 96 quién es yo trabuco ahora ponemos una bueno si queréis podemos poner ya una cual y corremos con la moto gp y cambiamos de categoría si queréis me da igual y a mí también vota lo que tengo que hacer en bolsa votaron y lo hacemos ahora ya hacemos moto gp 600 250 quiero probar la 125 en este circuito porque puede ser una locura de todo el mundo puede ser muy divertido por después de esta cogemos la 125 en el chamo una risa no pero vamos escalonado plan moto gp 600 y medio tiene cuatro horas tengo las cinco horas por cuáles cual y carrera cual y carrera cual y carrera y se hace buenas escucharme porque no porque no puedo entrar en la sala no me no me sale ninguna te hemos bloqueado no no si si lo tengo pero que no me sale ninguna le de multijugador internet y me refresca y no sale ninguna sala tiene internet es que es muy raro es que alguno no te tendría que salir ha puesto bien los circuitos está seguro de que lo ha puesto bien los circuitos si carpeta tracks individual si puede buscar el individual y busca ver los circuitos que tiene a ver si esto me importa si te pareís la tracks dentro tengo tres mon melo de este lado borracha tiene que tienes el mon melo el nuevo no 1.0 de ese es el bueno ese es el que cual de ese por el de ese hay otro que es n de ese ese no vale no yo tengo el de ese pero el 0.9 1.0 tienes que bajar del 1.0 tienes todos los circuitos obsoletos claro por eso no te sale obsoleto esa es la palabra se puede frenar hasta pisando los pianos y todo tío que brutal y me da pena no tener una gráfica mejor tío para que lo veáis mejor en el directo porque estoy jugando a un gráfico en medio esto lo pongo en alto o en super alto y se vería que te cagas ya eso ya para el mes que viene si para el mes que viene para el mes que viene mira una una asus asus strix una gtx 1080 ti una strix una rog rog strix quiero ver así eso vale 700 pavos la tengo la tengo en el punto de mira eh la tengo en el punto de mira la tengo en el punto de mira en el punto de mira mira por ahí salte pues yo en la de meta freno como 50 metros mínimo antes yo 10 después me voy unos 10 metros y yo en largo pero si clava bien el freno el neumático bien a veces que la clavo eh yo tengo el final antes del día yo también a veces que la clavo pero contra la pared yo cuando me dejan yo cuando me dejan contra la pared me voy me voy si está ahí yo salte contra la pared está ahí chico que pasa que vamos todos con simoncelli o que? hombre hoy es su día hoy es su día eh san simoncelli oi? que los pianos se los ha currado el javi que te cagas si los pianos son la calle porque no son planos sabes tienen como un pequeño volumen jajaja 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 me ha hecho un llanone ahí el tio que hemos hecho aquí si y aquí espagueti por el suelo jajaja jajaja espérate que vi el tomate por detrás vienes envuelto aquí no 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 voy envuelto vale vale si te quedas de test total o que? solo tengo el casco de ruido no es que llevo el mono y mono amarillo y el casco la moto la llevo negra me mate es verdad de test test total eh voy a por ti tabu buena miguelito eh un 39 eh de hecho en el otro 38 en el entrenamiento hola tio ah pues no lo he visto que no esta atento Pablo tio se ha reventado la moto eh preguntan como descargo gpvice jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Yo atrás, buitre y no veas, eh. El lagazo de no veas, tú. Me ha matado. Son las chicanes, tío. Puedo entrar tan cerrado. Ismael se ha desconectado ya. ¿Pero le entra? Parece que no. Estas tampoco. Al final solo va a poder jugar con la 600, macho. Y la Zip. Eso digo yo. Va a volver experto con la 600. Va a ganar campeonato. Y el Zip también. Solo puede correr con eso. Cualquiera le planta cara luego, ¿sabes? Ya ves. Tío, como se ha meneado la moto. Me cago en la puta, tío. Qué hostia. Venía para allá para marcarme un buen tiempito. Yo también, pero me caí en la chican esa de subida. Venga, ya tengo el neumático caliente. Ya voy a la moto por donde yo quiera. Hostia, el piano este, tú. Me ha cerrado la dirección. Pero no me ha ganado así en la vuelta, eh. Si no... Venga, piso, piso, piso. Donde la 600 dice, qué feo. Madre mía. Pues no freno antes yo. Pero es la 16. Con la de MotoGP llevas 16. Y los 340. Llevo el 18, llevo el 18. Yo llevo la 16. En la bomba. Buah, yo el 16 nunca... No lo puedo... No me va bien. Es la auténtica salud. Sí. Tío, como me he cayo. Voy a probar otro gel. A ver, ¿cómo lo llevas? El 16 y el 340? Sí. Vale, guay. A ver, el 340 de HM, ¿no? Eh. El engordado. No. Vamos, que vale. Igual estoy haciendo invertido cayéndome de boca a dos por tres, pero bueno. Probablemente. Tienes que pillarle el tazo, otra vez. Vale, para bajaros el juego tenéis que ir a gpebike.com, ¿vale? GP-bike.com, ¿no? Me saca con su puta madre, tío. Y ahí, donde ponéis Douloa, podéis bajaros la beta, comprar una licencia y descargaros el juego y... Que te viene como la beta sin nada, pero ya puedes meterte en el foro de pivoso, ¿vale? Y ya te puedes descargar todos los mods, todos los circuitos, todas las motos que quieras. Pilotos, etcétera, etcétera. Todo lo que hay. Que es mucho, de verdad. Joder. Hay más que en cualquier juego que te compres completo. En consola. Mucho más. Y en PC. Ah, no, que no hay. En PC solo está esto, ¿no? Ah, no, que solo está el MotoGP Bike y el MotoGP. Sí, y el RAID. El MotoGP. El MotoGP. El MotoGP. 18, ¿no? Y el 17 y el 16. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ya, pues frena bastante guay, ¿eh? El... El 340 alta más ahí... Con el... La bomba de 16. La primera tenía que haber metida, ¿eh? Hostia. Gracias, Juanquinator. Por pasar el enlace. ¡Oh! Madre mía, tú. András, Santi. Una moto ahí, macho. Una hasta luego. Si, ha llevado el casco manchado de... De mierda. Ja, ja, ja. Me quita la visera. Jeje, jeje. ¿Qué haces? ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! No da ni una vuelta, pero bueno. ¿Cómo se dice en italiano eso? Quasi imposible. Quasi imposible. Quasi imposible. Ja, 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 ja. ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡A lo largo, es casi imposible! ¡Caduto a la siguiente estacata! Sí, o qué? ¡Uh, pero casi! ¡Voytren en el punto de mirar! ¡Pasamos, Voytren! ¡Voytren en el carrera, como dicen en Cataluña! ¡Sí! ¡Javi! Cuatro aero y al carrer. ¡Javií! ¡Me caigo, tío! ¡Qué! ¡Me p***! ¡Ese Javi! ¡Este Javi! ¡Que no estamos con las 600! ¡Estamos con las motos que pedí Javi! ¡Javi! ¡Javi, javi! ¡Javi, javi, javi, javi! ¡Ya te digo! No, ya voy a terminar lo que estoy haciendo, si no, no... Si no, no acabas, no. ¡Y estás de un padre últimamente! ¡Oigo! ¿Es qué? ¡Es que estás de un padre responsable! ¿Esa moto de quién es? ¿A ti? ¡Mía! Hostia, ha volado, pero... Ha volado, pero bien, ¿eh? Ha volado, pero bien. Llevo por aquí el 96. ¿Quién es el local? Estaba a 50 metros de altura la moto. Me pida de la rueda al 96. ¿David? Me voy largo. Dime, loco. ¿Qué haces, tío? Aquí haciendo el monito del maestro. No puedo correr con una moto oficial. Poniéndole el alcohol. ¿El nastro? Sí, sí que. A ver. Que y yo, estoy ahí con el yao metido. No conseguimos hacer una cosa. Del... Del 3D, tío. ¿El 69? Eso te lo dejo para ti, Pablo. Bueno... La pegatina no sale, tío. No, me lo arroba. Me voy un poquillo largo, ¿eh? Es que el modelo... El modelo 3D de la shooter es distinto que el de la 600, tío. ¿Qué sentido? No sé. No sé. Me lo hables de otra manera. Tiene luz, el de la 600 y el... Y el de la... Y el de la shooter es... Sin luz y sin nada. Está... Mucho más fácil, tío. Ojo a la vuelta que llevo, ¿eh? Voy fin al filipino ahora. Es alto, chico. Otro moto. A ver si no me caigo aquí. ¿Vale? ¿Has pasado bien? Ehhh... No sé, tío. Ojo, qué trañazo, tío. No pasa que... No se puede poner la pegatina, tío. No te creo. No se puede incrustar. Ponirme fuera, tío. Por la zona sucia, al carajo. Ya sé por qué. Hostia. ¿Me cao sin vuelta? No. Dos minutos, venga, va. A la que ponemos la... La pintura. La textura. La pegatina desaparece. Venga, va, que la saco. Vámonos. Se juega en PC, ¿vale, chicos? Dice, ¿cómo puedo jugarlo online y todo eso con las skins? Comprar una licencia de GPBike. Ya lo descarga. Te descarga todos los mods, motos, skins y todo lo que quieras del foro. Y para jugar online te metes en el online con tu licencia registrada y demás y ya está. Te tienes que tenerlo. El buitro es Sapo de Meteo, ¿no? Sí. Adiós, que lagazo. ¿Quién ha entrado? ¡Harry Potter! ¡No me Harry Potter, tú! ¡Nos vean! ¡Nos vean! ¡Uy, quién lagazo me ha dado! ¡Qué guía, coña! Pues qué, pero no encuentro tutoriales. Si tienes el Google Chrome, te aconsejo que traduzcan la página, ¿vale? Le das a traducir página y más o menos te enteras de las cosas. ¿Me puedo meter en tu PC? Para que veas cómo lo hago. Vamos a hacer una cosa. ¡Ay, ay, ay! De pasos de roba. Con el team build. Hacemos la llamada. Sí, vamos a hacer la llamada. Del ahorro. Vale, queda un minuto de quali. Voy a pasar por el meta. Eso no lo hagáis en casa que... Vamos, Miguelito, último intento. ¡Hacho! Vamos a ver, Tarantela. Está metiendo peñitas. Sí. Y eso que falta es Jaume. David, 85. Es Javi. ¿Y a cómo suena el que ha salido? Voy largo porque no... Da igual, ya ha salido. Perdió el tren delantero. Se me ha cruzado. Seguramente... Que... Neumáticos fríos. Ah, no te preocupes. El piloto lento... Tiene que salir. Esa vida ha pasado ya, tío. Estaba paralel. Tío, porque vais todos de negro en plan T. Parecéis tristes. Sí, yo soy la debo de... La de tech. ¿Después hay carrera? Sí, carrera. Es que soy otaku. Piensa la carrera ahora, eh. Estoy en la marcha o una. Madre... Mira... Mira ahora... El derrapo... ... Yo es que no me sé colocar en parrilla. Pero los neumáticos fríos, coño. ¿No sabes colocarte en parrilla, cabrón? Si lo pones... Pones una flecha. Sí, sí. Pero... Me coloco y... No hace nada. Yo... Cuando me coloco... Ahora en el directo mira como yo me coloco y... Me copias y ya está. Es súper sencillo. El directo es que vas súper retrasado, tú. Míratelo en un móvil o algo. Sí, lo tengo en la tele puesta. Máma mía. Esto es súper fan. Claro. A tope. A tope. A tope. Como debe ser, ¿no? Como que se ha llevado notas a todas las motos. Claro. Se ha llevado dos dedos el tío, eh. Ese hay que bloquearlo. Que lo haga ningún sorteo más. Jorge, que también me llevé el pase de batalla. De Fortnite. Venga. Está mal. A la que es Fortnite y yo... ¿Verdad? Si no es normal ya, tú. Sí, sí. Joder, p... Me veis todos los sorteos ya. Ella llevas tres dedos. Ya está bien, ya. No vea. Al loro. Al loro. Si siempre está en todos, pues... Claro. Hombre, de tres sorteos ganas tres dedos. Eso ahí... Eso es muy sospechoso, eh. Claro, de la misma. Y he hecho, polo veros, 30 sorteos. No veas que Tongo Tongo Hola Ya va, la gente sabe Lo hago Ante notario Lo hago legal El notario, doy fe Si no, ya ves, sería una tontería Y haciendo sorteo toda la semana Pues yo si tuviera un canal ganaría Adiós, le he dado a Garagi y me ha petado Es lo mejor Le he dado a Garagi y me ha petado Maldita beta, tío A ver cuando la estoy diseñando a alguien ¡Oh, tío! ¡Lique, gato! ¡Qué culino que tiene el tiki! Vamos, vamos Hola, chicos Oh, yeah, Daniel y Soria Un saludo, J.J. Racing Team Hostia, ese tiene que andar fuerte ¿Quién le ha dado a Parástica? Villaner y Sos... Para que entre Jorginio Ah, vale, vale A ver la vuelta ideal que tengo A ver la vuelta ideal Rechazado Yo tengo un mago ¿Quién está con la 125, tío? Pues estará Limbaer, pobre No puede jugar nada No, yo estaba a 600 Ah, verdad Se ha escuchado así Por ahí de fondo Ahora nos vamos a pasar Ahora vamos a 600 No te preocupes Dale, alguien a la votación Los boliches en Chepe Valle J.J. Racing Saludos a los boliches Vote Los boliches ¿Os acordáis de ese tío? Pues ahí está en el directo El de... Ah, sí, sí Ahora ya me acuerdo Ya me acuerdo El boliche era el del verano azul El gordito ¿En serio? Sí Joder El gordito del verano azul El boliche Me parece Pues tío No me he puesto en contacto Con tu colega Los boliches, tío Mándale... Dile que se pongan en contacto conmigo Mándale mi Twitter O mi Instagram O lo que sea Que me mande un mensaje ¿O qué pasa? Yo estoy sincronizando Tío, la gente es gilipota O qué pasa? Un poco Un poco, bastante Joder No pasa nada Yo sigo sincronizando A mí también me ha petado Le doy a cancelar No, coño Sí, estamos aquí Dándole a... Sí, pero cuando me tardo Tanto en entrar Estos son... Es que la gente es gilipota A ver si se caen todos Jajaja Porque si no... No, no han votado No han votado Vale Entrando por segunda vez Me vamos a ver Ojalá de Bueno Vamos a hacer la vuelta De calentamiento lenta O no Ya no entra por huevo ¿No? Yo creo que no ¿Qué es la vuelta De calentamiento? Sí 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 Mira, a ver Vamos a hacerla No muy rápido Madre mía Que la bazo Y yo, cabrón Eso que a lo mejor estoy entrando ¿No? Sí El caso es que pone Que estás conectado A mí te pone ya conectado Pero... Sí, pero yo sigo sincronizando Eh... Los raros que no le haya dicho Que ya ha empezado la correra ¿Sabes? A lo mejor Acaba entrando Que se ha levantado la moto Ahora Ok, la bolicha Perfecto, tío Joder, tío Qué pena, tío ¿Para qué conyo le doy a garaje? Tío, nunca me acuerdo Que a veces le da garaje Y se peta, tío No, no me ha dejado No sé a quién le pasa también Al... Sí, la beta Eso es la beta, tío No, a mí no me ha pasado nunca eso No, ya te pasa nada Ya te pasa No, no, no Acaba a la beta Pisa lo de, pisa lo de Pisa lo de La beta Que va a to' flama Venga No, pero a mí lo de salir al de esto Y petarse, no... Se peta una vez Cuando reinicieis Me avisáis Estamos en ello Estamos votando ahora mismo Están votando Ahí está Ya ha salido esto Ya puede Ya puede entrar ¿Ya puedo? Vale Sí Ahora tengo que hacer otra vez el team Acabo de tener El niño la quería voy A ver, monmelo Samuel González Un saludo Máquina Fuerte el link De casa a fondo La puta madre del Harry este ¿El Harry Sofort? Sí El tonto polla que estaba dando Leía que no Seguro Seguro Vale Ya aprovecho y me cambio de moto ¿Qué moto me recomendáis? ¿Una Yamaha? Yo llevo la Ducati Una Ducati ¿Cómo le ha pasado? Una Ducati Ahí va Una Ducati ¿Qué pasa en esta curva tú? Ponte con la de alas Que se levanta menos Sí Con los alerones La MDL3 ¿No? Creo que es la 1 No, es la 3 Ah, sí Haz el Santi Haz el Saludo Máquina Sí, es la 3 Es que ahora estoy probando Yo esta sin alerones Y no veas Esto por ahí te... Yo llevo la de Pedrosa El 1 Y no veas Como si me levanta Pues yo voy con Suzuki Tío Como tú de Danilo Así que no Lo que pasa es que no corre Mucho que le puede pasar Que se rompa El regulador de tensión Como le pasa a Toa Y no funciona Lo intermitente Se tapaba A Toa, pero A Toa, pero Venga, con esta Con esta Voy pa' el Siquilizando Bien, hombre Hoy me ha abierto Vamos, par de El setup de Kuali Tío, yo tenía un setup Que me iba bien No se va bien Por cierto ¿En qué estáis? ¿En Kuali? ¿En Kuali? Kuali Ahora entro Y le damos a Guerrero Joder El gatillo Tío El gatillo El gatillo El gatillo El gatillo no de animal Sino gatillo De gatillo del mal Me he pasado ahí El gatillo de la pistola De la pistola Que te ha encasquillado Sincronizando ¿Entraré? ¿No entraré? Sí, entra No No entro Dios, como caliente Tardo demasiado Tardo demasiado Voy a salir Venga, hasta luego No Pérdelo Es lo que tiene Lo por suelo Es lo que tiene una beta Que está muy guay Está muy chula Pero cuando va No, Jorge Tarda en entrar A mí me va a pasar lo mismo Sí, es que tarda mucho En entrar Tarda en entrar No, sí Sí lo sé Son muchas motos Las que tiene que cargar Y las motos GP Claro Sí, las motos GP Pesan más que su puta Claro, claro Yo creo que son las que más pesan En el juego Mira Yo le doy a Yo le doy a Le doy a conectar Y me voy a poner un ladrillete Sí, sí Te da tiempo Vamos Yo le voy a conectar Y me voy a pintar el piso En cinco minutos A soper A ti me voy a poner pan Volver ¿No? Yo no voy a conectar Y me voy a hacer Y me estudio la carrera Y me estudio Y me saco Qué bueno Oye, lo pongo a conectar Me voy de vacaciones Y vuelvo A tope, oye No sé A tontería no nos gana nadie Eso está claro A tontería no nos gana nadie A tontería ya ves El Curiosity va a llegar a Marte Antes de que se conecte esto Antes de que se conecte esto Vuelve el Curiosity de Marte Ahí ya ha venido Te ha plantado un peino A ti también Aprovecha para hacer la publicidad Onda Hornet Onda Hornet 35.000 kilómetros Segundo Odeño Escapeleo Vince Un montón de No ha entrado en circuito Porque hay otras motos Para el circuito Que tengo Ya tú sabes La moto Tanjaen 3.500 pavetes Y Dí que gase a fondo Y para que almuerza y coma Ha cogido carrerillas Ha cogido carrerillas Ese quizá me lo tenía Lo tenía estudiado El tiempo es oro En este tipo de cosas Menos mal que la moto no es mía Sabes Mientras que entraba Mientras que entraba Mientras que entraba al servidor Se le ha estudiado la moto Cuando estaba en el directo Pero vale Vamos a carrer a mí Tengo casi dos meses Vendiéndola Tío No se vende la puta moto Cuando entre Ya está Ya estoy Ah ya está Que haga la vuelta Hijos de puta Pero si ya la tienes Cabrón Una polla Claro Ya la tienes A mí es que me ha cogido la vuelta Las tonterías que hemos dicho Y me ha caído Ay ay vamos Vamos Venga Guillo Tío que hoy tiene que estar guapo Ve como se coloca el weytre en parrillo Sí Tío No 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 Tú ahora de que salgas No te muevas Tú no te muevas No tío Ha fallado Tío puto garaje Tío ¿Y yo para qué le doy tío? ¿Para qué le das garaje cabrón? Si lo sabes ya ¿Para qué le das manuel? ¿Otra vez se te ha salido en serio o qué? Sí 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 Me cago en la puta ¿Qué le das manuelo? F***er Curiosamente el último podio de Super Sick fue en Felipe Ilar La próxima carrera Uy Vuelta Que nos deja nuestro amigo Juan Quirato Bueno chavo Juan Quirato Orpedia Juan Quirato Orpedia Juan Quirato Orpedia ¿Entonces qué vamos a hacer ahora? ¿Se reinicia? ¿No se reinicia? Nos vamos a las putas 600 Vamos a correr un par de vueltas Yo que sé tío Lo que queráis Yo ya estoy ya Poco Ve creando un servidor con la 125 Jorge Ya 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 estoy entrando Estoy entrando Calla calla Estoy conguitando Vamos a ver si cae la breva Que alguien se quede en bosses mientras Se quedan 30 segundos Que alguien se quede mientras en bosses El L Un saludo Te vas a buscar esto lo mismo que yo Mirad para atrás Vamos a ver si se va a alguien a bosses No, quizás no hay nadie Mirad, ahora ha salido el Miguelito Yo estoy sincronizando Pues no te cuides Joder tío Es que cuando vosotros sincronizáis podéis mover el ratón Si no podéis mover el ratón es que está entrando Ahí está, a mí se me queda encasquetado Claro, a mí no A mí se me queda flácido A mí cuando me tira Cuando me tira Tengo que darle a cancelar y volver a entrar Pues le tienes que meter por los discos Una pastillita de Viagra Sabes cuando Joder tío Bueno, pues Vámonos Al final se nos pasa Se nos pasa la tarde sincronizando La carrera se ha comenzado Vamos ya No me deja entrar La carrera se ha comenzado Cómo ha sonado eso No, si No veo 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 Que me ha asustado de verdad Cuando reinicéis me avisáis Con todo el cuidado que iba de tarde Que hacemos Reiniciamos Y entra ¿Y si nos vamos ya a la 600? También No, tío A la 600 no No, a la 600 no A la 600 A Miguelito no Y yo más pesados No, tío Tía, pero la 115 Tío, es peor La 125 aquí Tiene que estar gracioso Tiene que estar gracioso Yo apostaría por la 125 No, hombre Yo por qué juegue el Ismael Claro, claro Porque tengo la 600 Para que juegues más La 125 no le va tampoco Vale, tío No le va nada La 125 sí Allá jugué Allá jugué No, vale La 125 Porque la 600 La cogemos casi siempre Pero es que la 125 Hay que crear un servidor Bueno, lo abro yo Con la polla Venga, voy A todo, hombre Sí, lo que queráis Ya, venga Vamos a ver Ahora es cuando me equivoco Y pongo todas las motos Menos a la 125 ¿Sabes? Pues las todas Si quieres Llegamos ahí Un poco rey De 200 ¿Qué decíamos? Las hoy me dieron a la 100 Pique 100 No 125, 600 O dos y medio 600 Decíamos 125, 600 No, no Ayer Dos y medio 600 La 125 va más rápida Que Sí, sí Bueno Con mucha recta No sé Con mucha recta No, pero Por ejemplo El Cheche ¿Qué es el GP 125? Sí No ¿No? Sí No No UBR Ah, no UBR UBR Esa carrera rápida Vamos a poner aquí Que esta es la pista Que hierba Que hierba 38 grados Oye ¿A dónde vas? Hostia, tío Lo que pasa que no elegimos A pegarme una Faria Bueno, que coge la que sea Hace Faria Vámonos Voy a salir de lado Pero Salimos, ¿no? Estoy creándolo Vamos Que esperaros Está entrando Si queréis Ahí un par de caballitos Si estáis aburridos Claro, claro Yo estoy girando Venga, esto ya está Pues esto ¿Dónde vas? Tengo las bolas aquí Guapísimo, tío Las bolas ¿Dónde vas? Cocotazo Cocotazo ¿Pero vamos a salir? ¡Qué tendinio! Esto está ya andando, ¿eh? Ah, si ya lo tiene Vamos para allá, ¿no? Vamos, vamos para allá ¿Qué hago aquí? ¡Woo! ¡Dale! A tomar por culo Todas las referencias Vía y por a ver, ¿eh? Oh, ya ves Es que me mato Cae en saco roto El entrenamiento Vale, termino la vuelta en bar Como suena el viento, tío Veremos dónde va a parar la moto Jorge, hemos creado 125 patillas A ver si ahora te vas a tirar Trabajo en entrar, cabrón Yo digo yo, tío Yo aquí a tope Venga, va, hoy vaya Es que quería enseñar esa vuelta en bar Que está brutal Cataluña en bar, ¿eh? Con la moto GP Es una pasada Es una pasada Dice la física Dice la tercera persona En este juego Son rarísimos, macho No sé Visto desde afuera Cuando la juego Que le pillan el rollo En la caña VR Vice, ¿no? VR Que cabrón A ver, motitos 350 la moto GP En CAD Sí, casi 350 Estamos cogiendo, ¿eh? 340, 342, 345 Era lo que Era lo que estaba Pillando Por cierto Por cierto Tengo por aquí Un mono Creo que era A ver si está aquí Este Que se ha acabado Te vi a este mono A tope Voy a cambiar De Simón Chili Al da Giro Cato Voy con el de Givernau Aquí De coño Encuentro Y... Sí Voy a poner este Este no Ahí voy a full ahora, ¿eh? ¿Qué has puesto? Solo 125 ¿Sí? ¿A tope? Es que las 2 y medio Yo no las tengo descargar Me da todo el coñazo Sí No puede Si era Lo que nos quedaba Era 600 A ir pasando Estaban trucadas Bueno, si pillas rebufo 350 Cógese Antes de pilla 350 A rebufo De otro piloto Y 360 Si te lo propones Con un tío de atrás Seguro Uf Sí, pero después Tienes que frenar Antes Antes que nadie Porque si no Te vas larguísimo Balagueras Neumáticos Hard Voy a poner 4 litros Y la caja En la caja de cambio Tío Venga ya Tío Son muertos Voy a probar A alargar A 280 No sé si va a ser buena idea Pero bueno Si a Santi Vámonos Y cada hombre Que pasadito Hombre Que guapo Está la 125 Que anillo Más con este Traje con este mono David Si me estás escuchando Donde pone Levernau Ponle Da Jiro Kato Ya que lo tienes hecho Adiós ¿Qué ha pasado? He gripado la moto Y voló He gripado He gripado He gripado ¿Sí? Yo lo sé Se ha parado el motor He rozado el freno trasero Y ha hecho A 5.000 Bum De golpe Dame Miguelito Cabrón Pues eso se llama así Ya el maje Espera el maje Espera el maje No me voy a Vámonos Tío A rebufo Nos tenemos que esperar A rebufo La recta principal Con la 125 Nooo Ojito La subidita esta Como entres un poco Convencido Guay El piano Me he comido el piano Con papas No to' Que constituyo Que no No to' No to' No to' No to' No to' No to' Noó me he comido No to' No to' No to' la caña yo le doy un puntico mas al de atras vamos a levantar un diente tío santi esta esta chetado si si al suelo a la chetaera se va a cruzar la rueda tío tío que pasa aqui lo he cagado lo he cagado lo he cagado ahora ahora tienes que entrar en la curva tu toma toma torta yo iba a entrar tío que ha pasao he alargado mucho la caja es que hay que bajarle las marchas como si fuera ahí 233 hay que ir pero porque se me gusta tanto 247 te voy a poner no 245 255 voy a poner la caja a cambio porque he visto lo he visto vale he hecho tu puta madre vamo 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 illo 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 jajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 5 o 6 de media ahora cuando quedamos para correr hay un evento o algo pues sube a 10 12 y cuando hay algo así plan guay fin de semana en plan una quedada el domingo tal hora un campeonato serio puede rodar perfectamente los 20 y el otro día hicimos éramos 25 en directo el directo de el meeting dos tiempos te vas a mi canal me tiene dos tiempos que te vais te lo miras que éramos una carrera de 125 en 7 en 25 días eso fue la la hostia pero de media 56 para ver también depende de los circuitos a lo mejor hay tres o cuatro en uno dos o tres en otro pero vamos te haces amigo del inmael ya está no puede jugar dos y medio ya está ya está y estáis aquí 24 horas yo que quería tu rebufo si es que esta moto me cago mucho en moto si que lleva a la curva no tengo tío la moto en la caña tú la verdad pues yo estoy en el suelo todo el día pero ponte el neumático duro el duro el duro te da mucho apoyo y aguanta que te cagas que vas a tope en la curva no me ha girado la moto tío y el blando para qué sirve para nada porque no va bien ah está bien está bien está bien para rellenar va a hacer bulto ala no toquéis el freno trasero hemos sido tres en la misma curva el freno trasero es la auténtica salud la moto esta yo lo toco y a mí me hacen las revoluciones a cero de golpe le doy unos toquecitos porque lo tendrás como un botón lo tengo puesto en un botón claro entonces tú cada vez que le das le he pegado una pata al freno que va a salir el freno por arriba hombre es que gatillos que yo sepa en el mando solo hay dos vale claro pero lo que hay que utilizar es uno para el freno de atrás y el otro para el brazo la X no es botón es analógico tú te refieres a la rulecita de los de ogor lo que ha pasado aquí tío yo uso el R2 el gatillo derecho para acelerar y el gatillo izquierdo para frenar y la X y la X para el trasero pero la X si le das gradualmente no es botón es... tiene sensibilidad tú vas a que le tienes que dar suave nos gira la puta moto esta mira a dios los dos los dos en el mismo lado verdad es que ahí la subida esa es un poco volteada y el tren delantero los cierra es mortal por la moto esta la chica no es subida de ma puta la moroneta no es buitre pasa si quien es RafaC46 oh yeah mi amigo RafaC46 gracias Andy me pido RafaC46 del Rai2 y del MotoGP falta que se meta en el chat RafaC o va a flipar con el chat este aquí este aquí? este aquí? este aquí? este aquí? yo que pasa aquí yo? he caído 5 veces en el mismo metro cuadrado ayah hombre pick and bragues qué anda chavales? buenas Jefferson corre corre que te quedes 3 minutos eh para quali y para la carrera voy 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 conquistamos? 125 mil! Sí. Sí. La 125. Qué MotoGP. El MotoGP 18 de GPi. La 125. Pero qué pasa. Ya ves. Yo tampoco, eh. Nadie ha hecho tiempo, solo Miguel. Bueno, el mío no vale. El mío ya te digo que no vale. Que no he hecho ninguno. Y a ver si le da una vuelta, hombre. No veas, tío. Tío, que la gaza. Tío, que la gaza. Ah. Ay, señor. Me cago en todo su puta madre de esta moto. No, pero bueno, tío. El pulvón es a tope casi, eh. Ándate. El pulvón es a tope. Quinta recente. Espérate, Pablo. Y nos damos ahora rebufo mutuamente. ¿Quién te dio? ¿Quién eres el dos? Me humarra perdía. Tira media recta para ti, media recta para mí. ¿Tienes el dos? Sí, mira. Soy el dos. Sorprendido, tío. Joder, la subida a la munoneta, tío. Al suelo. Tío, no se puede llevar a si se lo. Ahí nos caemos todos. Que nombre tiene el server. No se puede decir al público. Ah, tío, es verdad. Me cago en la puta, por la mierda la moto esta. Es verdad, tío. Porque la he creado yo, tío. No pasa nada. Toda puta. Que la gente se vaya espabilando. Anda, que la vuelta que voy a hacer no deja. Yo en server la estacata. Anda que yo. Hola, al suelo otra vez. Joder. Buah. Tenemos... Serios problemas de estabilidad. Aquí en... Bombeló con la 125. Y más mejor la moto GP. Vale. Cuidado que estoy en todo el medio. Salud. Miguelito este que es más marrano. No veas. La que barro con una mosca que soy, tío. La que barro con una mosca. Yo creo que me he quedado sin neumático delantero. De tanta caer. Llevo 45 segundos para pasar por el meta. No paso. Ya que no me da tiempo. No da tiempo, no da tiempo. No. Hombre, yo le doy una, menos más. Ah, no. Ves el truco de las mendrucos. Venga, hombre. No funciona, Jorge, en este circuito. No. 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 No ves que cuando apareces, apareces por delante de la línea. No. No. No lo bajo al suelo. Porque te has visto ahí, tío. Está normal, tío. Lo he visto, lo he visto. A mí me ha pasado antes lo mismo. Es un muro, tío, Eduardo. Levantas la moto ahí y como que se cierra delante y te caes ahí, pum. ¡Uf! Se hace para tirar por lo menos una vuelta. Es la de oro, ¿está? Tío, Pablo se ha llegado a hacer puel. Qué cabrón. Te dice si me he caído. Bueno, pero ya por lo menos han mejorado el tiempo de mierda que teníamos. Así es. Lo único que ha mejorado el tiempo. Pero no es normal, tío. La subidita esa no es normal. Ah, no. Ese tiempo no puede ser habiéndome caído. ¡No, tío! La subida es intro recto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. He pasado a la chica en recto ahora. Sí, sí. Yo igual, eh. Yo iba recto. Y he hecho los ruedos. Tienes que entrar a dos por hora ahí, tío. Bueno, vamos a la carrera. Y cuidadito con un letraje, eh. Sí, sí. Bueno, a la chica hay que... No dio el paso de litros. ¿Cuántos litros por vuelta? Pocos. Esto no trabajaba. Esto no gastaba. Yo he puesto a cuatro. Yo le he echado una lata. Vengo para hacer la pole, eh. Ahora que no cuenta el tiempo. Yo vine rápido, tío. La última curva, ojo, eh. Sí, la última curva hay que tener cuidado porque si no se encierra adelante, ¿verdad? Al levantarla. La penúltima curva mola mucho con la 125. 54 segundos vengo bajando, eh. Me saca a 52. No. Habría hecho la pole position. Pero no. Bueno, ¿qué? ¿Le damos a carrera, o qué? O sea, solo. Ahí, vamos, vamos. Tiene que ir solo, ¿no? Ahora. Ahora. ¿Cuántas vueltas? Yo no le doy ni a garaje. Cinco vueltas. Bueno, hermano, no tengo más. Yo no le doy ni a garaje, nada. Vaya a ser que me pete. Aunque debería de darle a garaje para poner el setup, ¿verdad? De la garrada. Yo voy a poner seis litros. Cinco, Pablo. Cinco. Cinco. Mira que si luego está la vuelta de calentamiento, no, ¿no? Uf. Sí, sí que está. Bueno, no sé. La he hecho el... No, no. No vamos a tener vuelta de calentamiento. No, aquí no hay vuelta de calentamiento. Porque la he hecho en falta de vuelta. Cinco. 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 El Ismael no está. Sí, con el Ismael. ¿Ismael? Nada. ¿Ismael? Algo le ha pasado, Pablo X. Lo voy a llamar, mira. Algo gordo. Pre-inicio, chaval. ¿Es el fondo? Vamos que no vamos. Ojo que no hay calentazado, eh. Aquí es a tope, eh. Uitre va con el... Si se apaga el semáforo y se ponga en verde... Ya me desaparecen los dos de adelante, tú. Ahí no hay amigos ni hay nada. Aquí... Venga, venga. Vamos. Una vez se apaga. Aquí somos todos ex. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Usted está jugando? Sí. ¡Oh, tío! Hostia, tío. Ni me he movido, eh. Dale a reiniciar. Dale a reiniciar. Dale a reiniciar, que se ha caído el paga. Sí. Siempre hay algún info. Ya en este caso sí. Gracias, Miguelito, gracias. Gracias, Miguelito, gracias. Gracias, Miguelito, dice. Y me has dado tú, cabrón. Me dice si me ha hecho un Simon Shelley en la recta, cabrón. Ahora... Ahora... Me está pasando por mi pierna y coge y te pones delante mía. No, estoy pillándole el rebufo a él. ¿Y tú por qué no has cogido y has girado? Si yo ya estaba delante tuyo. Pero qué rebufo va a coger si se la acaba de salir. Escucha, que rebufo dice. Anda y dale a reiniciar. Dale a reiniciar. Dale a reiniciar, dale, dale. ¿Qué le da a reiniciar? Dale a reiniciar, que te va a enterar. El que te fuere, que le des. No, es que las votaciones están desactivadas. Venga ya, tío. Sí, jugá ustedes. No, no, no. Dale a reiniciar. Dale a reiniciar. Dale a reiniciar. No, no, yo sí tendré las votaciones activadas, ¿no? Claro. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, el carancho. Ahora que está liando, boludo. Venga, vamos a ir al ahí, Pablo. Vámonos. Aquí os jodemos toda la puta del río. ¿Cuántos de la puta del río? Que yo me canto. Yo follá no, pero unas chupaditas. ¿Qué se dice? Follá no, que me canto. ¡Mil! ¡Buenas! ¡Joder de pobre! ¡Follá es de pobre eso! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡No voy a tocar nada! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Jolix, ahora tú! ¡No me jodas! ¡Jolix, ahora tú! ¡Uy, apapelique, cabrón! ¡El jugador desapareció! ¡Yo! ¿Reinicio o qué? Con cagáis. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el jugador? Se ha perdido el Julix. Porfa, porfa. ¡No! ¡Esa es la última! ¡Esa es la última! No salgáis embragando, porque a veces se mueve la moto y os descalifican. La estacata. Es lo que me ha pasado a mí. Quedaros quietos. ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡No salgáis! ¡No salgáis! Cuando se pone en primera y que me ha habilitado... ¡No salgáis! A ver... ¡No salgáis! Dice uno, estuve probando Ray 3 en el Madrid Games Week y he de decir que el juego promete mucho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por la información, Máquina. Compara con el MotoGP18 seguro. Hombre. Que no tiene ninguna idea. Pero parecen tanques las motos en el Ryland. ¿Cómo sale tan rápido, tío? Con el embrague. El truco con el embrague, que son unos cabrones. El truco, ¿sabes? De que fuera un godhack. Ya ves. Lo van soltando con el Justice. ¡No! ¡Muy! Menos mal que me ha abierto, ¿eh? Me lo he visto venir. Tío. ¡Uy! Uy, otro buff ahí. Guillo por flores. ¡No! ¡Ahh! ¡Que caluta! Con los guapos que estaba entre Miguelito y yo. Compañero de equipo, me has tirado, te voy a poner el muro. No es complicar la chica, ¿sabes? ¡No! Claro, otro sí que va a meter la moto, no. Tiene que ser de la culo. Yo meto moto por donde puedo. Hola, tío. No me acuerdo de ese piano. Yo la meto por donde me dije. Eh, un 60-car, ¿no? Hostia. Hostia, hoy traía patinado, eh. Por esquivarte. Madre mía, la moto. Hostia, me he catarancado en los neumáticos, tú. Sí, ya te he visto. Hostia, aquí en la recta. Ahora se va a liar aquí. Pararse, pararse, para coger la recta. Pararon, pararon. No, no. No, no, no. Y yo en 92, dale al respaneo total. Respaneo total ahí. Madre mía. ¿Cómo se hace eso? El respaneo es un pulsado. El respaneo es un pulsado. El respaneo es un pulsado. Segundo. Segundo. Cinco segundos. ¿Vale? 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 No, no. Fue una patita. No. Pero espérate, ¿dónde vas? Yo también me voy a liar, cabrones. Eh, cabrones, ¿pero dónde vas? ¿Pero me vas a tirar esto? Tío, wea, tú, qué ansias. El rebufo, tío. Tiene el ansioso del 14. Harto sopa. Ah, el pirano. Ahora está carta. A ver, la ansia viva, ¿pa qué? Pa caérselo, la pirana. Tanta ansia. ¡Dio! Muerte ahí. Encima ahora, me caigo porque tenéis las motos tiras por ahí. Que ni las recogéis ni. Esperaros, esperaros. es que el 6 se hace siempre delante de meta, es como curva de ferrari en jerez como los cursillos de revolución en las razas es el primero, quien es? el 96 enganchate y enganchate y aquí me paro si a mi tambien, el neumatico delantero peta es que no tu tio es que era listo ya habis matado ahi otra vez es que tenais las motos ahi en mitad, hijos de putas la verdad esperaros, no vayas cuidado a la chica la chica que me ha tocado irme a la arena no y me caigo me rebufo porque aqui que pasa, que uno primero espera y aqui luego no espera nadie si, si, ahora 3 veces me he parado ya ahora te he parado pero vamos a juntar si no, uno empieza a tirar, el otro se cae por ahi mira, mira, quedo girando solo claro, mirando para atras los dos jajaja no, tio, la moto, la moto se va a sol se va a sol se va a sol y ahora la respanea, hijo de putas la respanea, la ha podio respanear y ahora que estaba el pablo ya, esta ahi en la moreneta espérate, que venga ya voy, ya voy ha dicho uno por el chat osea, esto es la alternativa a MotoGP de Milestone esto es un juego de play 2 dice uno jajaja anda que sabe mucho eso ha jugado muchos juegos de motos eh de play 1 de play 1 se compre las hornets una fisica buena no te vengo las hornets jajaja esas si que son buenas ahora las skins valen mas las skins si ahi valen un pico y dar una vueltecica con ella tambien pues nada, que se vaya mas a jugar a play 1 no, la verdad es que los graficos en alto y muy alto lo que pasa es que es ¿Qué podrás hacer, macho? Yo ahora no puedo ponerlo al máximo. ¿Qué mierda, tío? Tengo los gráficos medios bajos. Y aún así no se ve mal del todo, la verdad. Soy la puta mierda, Santi. ¿Por qué coño me tira? ¿Qué te has tirado yo a ti, tú? A mí me ha tirado Rafalito el... Yo, 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 te arresto y viene una moto para mí de lado y me pega una tacata, pues. ¡Esta acción! La que me ha dado. Parece que has venido por mí a propósito, cabrón. Ya volvía a propósito. Venía al externo. ¡Ada, tío, se cierra! ¡Me manda huevos! ¡No! ¡Si no te he dado! ¡Mira lo otro! ¡Mira lo otro como venía por mí! ¡No, tranquila, tío! ¡No, me has tirado tú! ¡Sí, los huevos! ¡Se estigan, se estigan! ¡Venga, coño, tío, que estamos aquí sin dar una puta vuelta, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Increíble, increíble! ¡Restad, restad, restad! ¡Me voy a pasar de la arena, tío! ¿Quién va primero? Yo estoy frenando aquí. ¡Ah, eso, frena! Es que tú dices que estás frenando, pero vas ya por Alemania. Escúchame, que llevo desde la curva 3 esperando. ¡Oh, mira la chican ahí, eh! ¡Sí, la chican! ¡Cuidado! ¿Qué mono llevas, Pablo? ¿Qué? El de... Pablo y de Gian Antonio. ¿Ese? ¿Vámonos o qué? ¡Vamos! ¡Yija! ¡Esta, el pobre! El pobre del 92. ¿Que no mantengo ni una curva? ¡Qué es lo que se llama? ¡Irra, eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Adiós, vas a la cancha! ¡No, vas a la cancha! Es que estaba mirando para atrás como se han matado cuatro a la vez. ¡Adiós, vas a Miguelito! ¡Está, Cata! ¡Está, Cata! En los circuitos, Jorge, te enseñan que para atrás nunca se mira. ¡Mira, pero ¿qué pasa? ¡Y se me va a todo! Yo voy mirando para atrás. Yo voy mirando a vosotros a ver cómo las liáis. A ver cómo la lia el italiano que ya ha tirado a 3 o 4. El argentino, que diga. ¡No, mira! ¡El suelo! ¡Vamos, rebufo, Miguelito! ¿En serio? No tengo más... Se me ha caído la moto recta, tío. Se me ha cerrado la dirección estando la moto recta. ¡Pero qué pasa! ¿Qué pasa? La verdad, tío. ¡Nada! ¡Restad, restad! ¡Viva en los safety car! ¡Viva en los safety car! ¡Claro! ¡Hay que hacer un coche aquí para que me vayas! ¡Viva en los safety car! ¡Viva en los safety car! ¡Rebufo, rebufo! Seguro que el coche empieza a tirarnos a todos. ¡Te hago la seña del colito! ¡Engánchate, engánchate! ¡Engánchate, engánchate! ¡Hola! ¡Vamos, estamos! ¡A ver cuánto duramos! ¡Dale, A! ¡No se puede! ¡No se puede volcar! ¡No! ¡Viva en el clitote! ¡Gomas sucias, tío! ¡Y la visera también! ¡Y la moto! ¡Nada, tío! ¡Se sierra! ¡Nada! ¡Sí, la mía hay pasivoada! ¡Es que tenemos las gomas ya que dan pena! ¡Vamos! ¡Vamos, si lo acelero me tiras! ¡A las tacatas! ¡Otra, otra, otra! ¡Carrera completada! ¡Oh, yeah! ¡Júntame la vea! ¡Santiago Arguello! ¡No veas! ¡Vamos a echar una fella! ¡Santiago con la onda vital! ¡Con la onda vital a ella, tope! ¡Con la onda vital! ¡Kameamea! ¡Una 600! ¡Carmen, Carmen! ¡Carmen, Carmen! ¡Hemos venido a emborracharme! ¡Chavales, me quedan 10 minutos y me voy! ¡Carmen, Carmen! ¡Vamos a dejarnos de marico! ¡Vamos, va! ¡Vamos de tontería! ¡Con qué va buena! ¡Cocachondeíto, pero ahora va la carrera seria! ¡Acabó! ¡Ahora ahí va! ¡Sin el embrague, guarda! ¡Sin el embrague! ¡Auna vez que me lo pongo, déjame disfrutarlo! ¡Esta es la 125! ¡Sin el embrague, tío! ¡Santerrín, cabrón! ¡Me ha dicho sin embrague! ¡A ver si me vais a pillar en recta, que más va! ¡El embrague! ¡Sin embrague es para que no te descalifiquen luego! ¡Tú ya podrás hacer lo que te salga el tiro de lo! ¡Yo me la juego a siempre a tope! ¡No, tío! ¡Mole, mira los que han muerto ahí atrás! ¡Sorri, pablete! ¡Me ha tirado a Trabuco! ¡Trabuco! ¿Trabuco? ¿Cara alguna solución para que aparezca el tablero? Hay gente que no le aparece el tablero. ¿Qué tablero dices? ¿El HUD? ¿El circuito? O sea, te lo tienes que descargar. O sea, te tienes que descargar el Max HUD. El HUD. Pero que cuando tengas la licencia. ¿Cuando tengas la licencia y tengas el juego completo? Eso, en cómo actualizar el GPBike 2018, un vídeo que tengo por ahí, lo enseño. No veas, Miguelito, cómo has entrado ahí, ¿no? Al igual entro yo así. ¡A tope, seguitre! Sube esto a la distancia que os llevo. Ahora verás tú en la red. No, hombre, la distancia esa no veas. Porque he entrado yo ahí en la curva acojonado. No toca entrar recto, ¿sí no? Aún estoy ahí en la curva. La mochillo. Poder en la moto, tío. Estoy cogiendo a ritmo y estoy cogiendo a los primeros. La mochillo. La mochillo, vamos, rebufo Santi. Uy, qué rebufo más rico. Uy, qué rebufo más rico. Uy, tío, no se van a pegar. Ay, que me cuelo. Cuidado, cuidado, cuidado el piano. Uy, güey. ¡Adentro! ¡Adentro no! ¡Por fuera! Tío, me salió más cerca con el otro. ¡Qué guapo, tú! Y te tiro otra vez. Es que yo eso lo hago de instinto a ti, vaya. ¡No! ¡Hasta luego! ¡Cada duda de la sacada! No me acabo de enterar cómo lo hace. ¡Se cierra sola, tío! Me va a cerrar el piano, tío. Lo del embrague, tío, no lo acabo de decir. ¡Cada de Santi, que se nos va mi glito! Yo le doy todo el petazo al embrague. A ver si puede ser. Me la voy a jugar aquí a fuego, te lo digo. ¡Venga ya, tío! ¡Me cago un chico! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Venga, va, safety, safety! ¡Safety! ¡Safety ahora! Ahora que está Santi primero. Es que... Es que se está agarrando que le ponga el muro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, Dios! No me entiendo, tío. Ahora, cuando nos hemos caído nosotros, no, ¿eh? Sí, sí, hombre. Ya se estipa toda aquí en la entrada de salida. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero pararon. Pararon. Pero pararse. Pero pararse a cero. Ahora sí, al otro mirando para atrás y se lo traga. Claro, claro. Pararse pero a cero. ¡Joy de huilazo! Bueno, sí, allí con Jorge mejor. Estamos fuera de la trazada. Pero para ponerlo, ¿vale? Y si lo tienes puesto, tienes que darle al botón bloqueo de mayúscula, ¿vale? Y te aparece esto. Y ya lo configuras. ¿Qué falta más? ¿Por atrás? Yo estoy llegando ya. Claro que vienen... Ahí, Marcos y Mochelli a tope. Marcos y Mochelli de Girogato. En todas las curvas, tío. Vamos aquí a full, ¿eh? Ahí viene el 92. Esperaros, esperaros, hombre. Que viene el cuervo este. ¡Dónde vas, Julio! ¡Julio! Venga, dale ahí su zapá. ¿Ya? Dale, dale. ¡Qué asco de moto, loco! ¡No! ¡Madre! ¡Vale! Es que está curva, tío. ¡Madre! ¡Horra! Te mueves más que... ¡Vamos! ¡Vira, mira, 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 mira! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso no acaba bien! ¡La staccata! ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vengo primero, tío! ¿Cómo que primero, tú? Vete para acá, cara a MotoGP. ¡De cara a moto! ¡Huea, que viene Miguelito! ¡Cara a Milestone! ¡Adiós, solo! ¡Venga, va! Voy a enseñaros las cámaras de repetición del trinito. Porque me vais a apreciar mejor. Y vamos a poner aquí... ¿Quién va primero? ¡Ojo que voy por Hully! ¡A tope! ¡Bueno, acabo de quedar prínico! ¡Joder, tío! Porque os caéis, joder. ¡Joder, qué tabú! ¡Venga, espera la peña! ¡Hully! Vale, vamos a poner a... ¡La secata, la secata! Tenemos aquí un par de cámaras súper guapas. ¿Vale? Que es esta de aquí, la TV Gexo. Por cierto, el botón para cambiar de cámara, ¿sabéis cuál es? ¿Por qué hacéis? Bueno, chavales, me voy a currar. ¡Venga, venga, mamona! Tenemos aquí la Taglio. A ver, vamos a poner a pinchar a Miguelito, que está aquí luchando con Pablo Eke. Las cámaras, tanto la 1 como la 2, es la que te cagas, ¿eh? Sí. Vengo a recuperar, ¿eh? ¡Oh, mira por abrirme, tal! Mira cómo van esos. Ahora no me lo llamea. El rebufo, el rebufo. El rebufo de Miguelito. ¡Atento! ¡Hostia! ¡Oh, raro, 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 raro! ¡Oh, qué tontazo! El que se recupera más rápido, tío. Los tres no hemos querido. ¿Los dos nuevos cae a la vez? Los tres igual, pero tú idos así, ¿eh, chico, tío? ¡Dalante, adelante los tres! ¡Ahí va, tío! En cuarta iba. ¡Pégate, pégate! Vamos a pasar un día. Los que todos están pegados, ¿eh? ¡Hostia! ¡Me van a quitar ahora mismo las pegatinas, eh! ¡El Santi Riggi! ¡A ver, sí, con pizza, tío! Vale, es tanto esta cámara como esa. ¡Venga! ¡A ver, Juli! ¡Vamos aquí en la lucha! ¡A ver, tío! ¡Santi, cada vez que te pincho te caes, tío! ¡Pues no me pinches! ¡Pablo, vamos a píldo! ¡Es que está hermoso, tío! Cada vez que te pincho la cámara te caes, tío. No puedes traer. ¡Venga, adelante! ¡Venga, venido! ¡Pues bueno, chicos! Voy a dejar el directo por aquí. Muchas gracias a Juli, a Miguel, a Pablo, a Santi, a Tabu, a Buitre, a Rafaci por participar. ¡Honda, Jorge! Gracias a Javi. Gracias, Javi, por el circuitazo. Hemos disfrutado muchísimo tanto de Jerez como de Almería, como de Chieste, como de Monde Melo ahora, porque la verdad es que te lo has currado un montón y se merece ahí que vayáis y le deis a DonatePayPal, ¿eh? Todos. Eso es lo que te iba a decir. Pasar el Paypal y que se rueda. DonatePayPal. En el foro está, ¿eh? En el foro está. Cuando descargas el circuito ahí, DonatePayPal, para el tío que se curra los circuitos. ¡Ah! Lo dicho. Nos vemos en el próximo directazo, chicos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Bye, bye. ¡No veas! ¡Tío, se cierra de adelante! Sí, un montón, tío. Es una mierda. Ya, ya está. ¡Hostia, Pablo! ¡Oh! Nada, nada. Esquivado con... ¡Hostia, pero es que yo estaba mirando para atrás de que miro para adelante! Me digo, ¿Pableque 46? Es que te he leído hasta el nombre directamente, ¿sabes? A ver si ahora no nos caemos. A ver si podemos hacer una vuelta limpia, tirando los tres. Es que limpio se podría hacer perfectamente, pero es que cuando más confiado vas, tío. Mira, ¿eh? Se cae, se cae. Guarda acá, ¿eh? Lo que pasa es que cuando te caes, tío, se ensucian los neumáticos y en esto... ¡Hostia, tío, eh! Pero se ensucian, se calientan... Sí, luego, tío, hasta que no das una vuelta entera... Nada, nada. Es imposible. No puedes ir plegado a tope, tío, alguna vez. Exacto. Porque... Pero sin venir a cuento, sin venir a cuento. Pero yo creo que es porque el ángulo es tan, tan exagerado... Que cuando plegas a tope... Claro, se cae. Fácil. Pero que yo ahora he entrado a la meta sin tumbar a tope. Pero que... Me he caído igual, ¿eh? Sí, sí, es que dice la moto hasta luego y ese hasta luego. Aunque vayas recto. Es que no avisa. De pronto hace poco. Uy. Ahora sí he pisado el piano, tío. Es que me cago en... Eso pone de malo. Yo me salgo para atrás. Me voy a pegar una ducha y me voy a partir ahora. Hostia, tío. Esmael, ¿y tú no estás detrás, tío? No, vamos a hablar. No. ¿Por qué? Vamos a hablar, Pablo. Porque no... No me ha ido el mando y he tenido que apagar el ordenador. Bueno, ¿el mando te lo tienes chung ahora? No, no, que se me ha quedado... No, 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 no.